Boat Bangar, nuestro amado Boat belga, se sentía aliviado al vencer por primera vez en vuelta a España, tanto que celebró con champán durante la noche de ayer su triunfo en Castelo Branco como su mayor éxito de la campaña, singular escena que encantará a los fans de los lacrimógenos documentales del equipo Revebank. Sin embargo, la noticia del día nos llegaba desde el equipo más desmejorado del World Tour en 2024, el Bahrein Victorious, que tras las arredadas policiales en las que encontraron Tizanidina como producto mágico para que volaran sus pedalistas, la gran mayoría de ellos han perdido sus superpoderes. Para paliar ese desastre, han decidido fichar primero al esloveno de tan solo 18 años y sin grandes resultados, Zach Ersen, hijo de la figura clave del auge del ciclismo en Eslovenia, implicado en la operación Adderlas, y manager general del Bahrein Victorious que contrata dopados como directores deportivos. Milan Ersen, el endogámico mundo del ciclismo nos vuelve a sorprender, pero por si fuera poco con esta decisión, el papá esloveno del año decidido fichar a otro dopado más. Robert Stannard, australiano, con anomalías histriónicas en el pasaporte biológico en agosto de 2018 y en 2019, cuando estaba volando en el equipo favorito de Girona, el orica de su país. Esto le provocó una sanción de 4 años por parte de la UCI, pero no fue atrapado hasta el año 2023, cuando ya estaba en las filas del equipo del dopaje para el cabello. En Alpecín fue evidentemente expulsado, pero Stannard ha copiado la estrategia del legendario Alberto Contatrol y aseguró que sus 4 años de sanción desde las anomalías ya habían pasado. Es decir, ha estado durante 4 años compitiendo, ganando un buen sueldo, cuando debería haber estado en Australia estudiando ingeniería aeroespacial o limpiando platos en una cafetería. Y desde ayer, justo 4 años después de cumplirse su sanción, ya forma parte del Bahrein Victorious. Esta es la UCI de Selfie Lapartian, el tipo que prefiere irse de paseo con Alberto de Mónaco para ganar contactos que invertir en investigaciones antidoping. Otro escándalo más que pasará desapercibido. Afortunadamente tú, amable suscriptor de este canal, si te enterarás de este y de todos los sucios secretos del ciclismo, si nos sigues aquí y en nuestro Twitter personal Uncle Cycling. Ahora sí, vayamos con el resumen de la cuarta etapa de la vuelta. Primera jornada en España, y como están viendo en el perfil, primera jornada montañosa de la vuelta y con salida en Plasencia, en el entorno donde el doctor Marcos Maynard recetaba menotropina a sus clientes, como el director deportivo del Sabgal Rubén Tiago Alves Pereira, o su ciclista fetiche Aceite de Coco López, entre otras grandes figuras. Ya que luz de Luna Machín se hizo una fotografía con el director portugués, esperemos que hoy se haya hecho una también con el fisiólogo Maynard. De salida, nos esperaban dos subidas duras, como el puerto de Cabeza Bellosa y el alto del Piornal de primera categoría. Ascensión de 19 kilómetros a más del 5% de pendiente media a las 2 de la tarde en Extremadura 38 grados centígrados. Una dura prueba que, eso sí, no tendrá nada que ver con el primer final en alto de la carrera en Pico Villuercas. Se trata del punto más alto de Extremadura más de 1.600 metros de altitud. Hablamos de una ascensión de 16 kilómetros al 6,5% de pendiente media, pero que destaca por ser una montaña completamente irregular, que mezcla pendientes suaves y tendidas con rampas de garaje del 15%, cuestas de cabras, en las que los ciclistas bastante hacen conseguir sobre sus bicicletas y que tienen enamorado a Javier Guillén, un intelectual que piensa que a rampas más duras, mayor espectáculo. Como el que nos dio el récord man de esta ascensión, precisamente el amigo del doctor Maynard, y Lopado, Aceite de Coco López en 2021, días antes de abandonar el conjunto Vanesto de forma ridícula. Con un ataque en los últimos metros, pudo distanciar al esquiador Roglic, principal favorito en el día de hoy, y al ganito Bernal meses antes de estrellarse ante un autobús. Una actuación brillante del dopado colombiano, que imaginamos sería superada en el día de hoy. La etapa empezó con memes de TikTok que solo entiende los españoles, un signo claro de la decadencia de esta carrera desde que el legendario Gorrión Madrazo suplicó a la organización por una PlayStation tras ganar una etapa regalada. Precisamente, la jornada de hoy no sería una de esas, y a pesar de que se formó la fuga más numerosa hasta el día de hoy en esta aburrida vuelta, no llegaría a línea de meta. Estaba formada por cinco ciclistas, por supuesto un Ken Farma, en esta ocasión el prometedor español Pablo Castrillo, un veterano de Euskaltel, en esta ocasión el quinto clasificado en la hilarante vuelta a Portugal y sin victorias desde 2018, el ligero escalador Mikel Vizcarra, un loto Destiny sin victorias como profesional, el belga Silvan Monique, y dos hombres con más caché, como el top 10 en giro de Italia de Lorica de Robert Stannard, Filippo Zana, y el francés campeón contra el reloj de su país y del equipo Van Rijs el que ya no vuela desde junio, Bruno Armirail. De todos ellos, fue ya fichado por Cofi Di Silvan Monique, quien se hizo con los 15 primeros puntos de la clasificación de la montaña para quitar de su premio al lince de 40 años que lejos de Portugal no rinde de la misma manera, pobrecillo. Estos cinco pedalistas hicieron un hueco de hasta casi cuatro minutos, pero rápidamente los hombres del Red Bull con Nico Dens como trotón capaz de aguantar más de 90 kilómetros en cabeza de carrera les fue recortando poco a poco el terreno teniéndoles controlados a dos minutos de distancia durante la mitad de la etapa. Tan solo los combativos Castrillo y Enmirail llegaron al pico Villuercas en cabeza, en una etapa que estaba muy clara que los candidatos a la clasificación general iban a pelear. Tanto que ni siquiera el bot belga quiso llegar con el lote a pie de puerto y la defensa del jersey rojo más lamentable de los últimos años. Al llegar a la parte dura de la ascensión, tres kilómetros con suelo de cemento y rampas de más del 15% de pendiente media, fue el especialista en rampas de garaje Félix Gall, el primer gran pedalista en intentarlo, atrapando rápidamente a los fugados. Pronto vimos que hombres como la gran esperanza española Carlos Rodríguez achacando la crisis galopante del conjunto Sky, el vigente campeón Seb Q siguiendo en caída libre en una temporada desastrosa, el gemelo del dopado Simon Yates o el rey de los mijines, no iban a estar con los primeros clasificados en esta Vuelta a España. De hecho, la rampa de garaje de 3 kilómetros fue coronada tan solo por tres pedalistas, el local Enric Mas, que siempre brilla única y expresamente en esta carrera, el tres veces campeón esquiador esloveno experto en este tipo de terreno y el suspendido por dopaje Lenner van Edveld, peligrosísimo ciclista, que parece venir a España a lograr un estatus de superestrella totalmente inmerecido. Poco después, el trabajador Sua Omeida y el gringo amigo del kenyata blanco Matthew Rittichello, junto al atacador Félix Gall, se unieron al grupo de cabeza y poco después lo haría el Dinosaurio Landa. Entre esos siete pedalistas, con el Matagatos Tiberi de espectador poco detrás, se jugaría la victoria. El Dinosaurio Landa fue el primero en intentarlo, en lo que habría sido un espectáculo digno de esta Vuelta. Pero rápidamente, un desencadenado suspendido por dopaje van Edveld, se lanzó hacia el español como un auténtico pirado, alcanzándole rápidamente y creyéndose ganador de la etapa, levantando la mano del manillaré en la última curva. Como el alcohólico Alaphilippe hace cuatro años, este suspendido por dopaje no se dio cuenta de que con él estaba un auténtico killer competidor que nunca se da por vencido. El legendario esquiador Primoz Roglic, y como si fuera el dopado piloto Jorge Lorenzo, adelantó por fuera a Van Edveld para hacerse con el triunfo y lograr su victoria número 20 en una gran vuelta. Batir el récord de la ascensión del dopado aceite de Coco López y conquistar de nuevo el jersey rojo de la Vuelta a España, con unos segundos de ventaja sobre el trabajador Almeida y sobre su rival perdedor histórico en esta carrera, el voluntarioso Enric Maes. El gran favorito esloveno ya es líder al cuarto día, como en el Giro de Italia y el Tour de Francia. Que no os cuenten historias de que esta basura de carrera va a ser entretenida. Pásate por el vídeo de la pantalla, te encantará.